Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar las noches de amor Sé que te fallé y te pido perdón Todo sigue en mí y te quiero contar Que nada se siente y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí, dame una oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, que el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, olvida lo vivido Lo que hemos compartido Por hacerte feliz Vuelve, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, que te amo tanto y no sé vivir sin ti